bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal bueno el día de hoy le voy a hacer un vídeo tutorial acerca de esta aplicación que está en tendencia que es muy utilizado por muchas personas que es tiktok a cómo activar el filtro s6 seguramente muchos se han preguntado o han querido hacer o utilizar este filtro y no lo han encontrado así como yo el filtro s6 es muy usado por los grandes tiktokers para que se ve mejor para que se vea mejor la iluminación ahora les voy a enseñar cómo activarlas vamos de la siguiente manera ingresé a tiktok por cierto pueden seguirme en tiktok como marisol albuena estoy a poco de llegar a las 8000 y bueno espero que me sigan ok entonces vamos al tema que venimos ahora por ejemplo si yo quiero activar el filtro s6 me voy vamos a hacer un ejemplo de subir un nuevo vídeo no para con ese filtro ok estando acá me voy a filtros que está en la parte de arriba ahora está en normal voy deslizando la gata seguramente a ustedes les sale igual que el que a mí s1 s2 s3 de s3 se pasa hasta el s7 y no está el s6 ahora para poder añadir ese filtro nos vamos hasta la parte final y donde indica administrar donde indica administrar me aparece todos los filtros y acá hay más filtros que no están activos dentro de ellos está el s6 s5 s4 s8 s10 s11 s12 hasta s13 voy a activar el s6 s6 retrato también de igual manera en el b3 b5 b8 hay muchos filtros que no están activos lo que lo más importante es el s6 no el que los vengo a enseñar ya está activo ahora sí podemos ver que ya se activó el s6 y listo ahora vas a poder hacer tus vídeos con el filtro s6 regresemos y aquí puedes modular y éste está en 80 es depende de ti tú vas manejando esta opción ok eso es todo espero que y bueno te invito a seguirme en tiktok y también en mi canal de youtube bueno será hasta un próximo vídeo bye